...y la campaña que la hemos denominado Ecuador Sin Juego. Una campaña que la venimos realizando diferentes actividades a nivel nacional y obviamente estas actividades lo estamos aterrizando en cada uno de los territorios acá de la provincia de Tumuragua. Y esta campaña también interviene en muchas instituciones. En este sentido, la gobernación de Tumuragua con sus jefes y tenientes políticos el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias hablemos también de igual manera la Policía Nacional las unidades de gestión de riesgos que están ubicadas en cada uno de los municipios los cuerpos de bomberos a nivel de cada uno de los cantones Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja del Ecuador ECU-9-1-1. Todas estas instituciones estamos trabajando de manera articulada con el fin de disminuir los índices de incendios forestales aquí en la provincia de Tumuragua. Recordemos que en el 2018 hemos tenido una afectación de alrededor de 700 hectáreas a nivel de la provincia de Tumuragua. En el 2019 aproximadamente 116 hectáreas hasta el momento. Por lo cual, en el 2018 creo que ha sido el índice más alto que hemos tenido registrados en los últimos cinco años. Eso nos conlleva a las autoridades y a las instituciones a trabajar en conjunto con la ciudadanía, con la gente. Y por eso estamos esta mañana acá en el Cantón Píllaro con nuestros diferentes stands quienes informarán acerca de cada una de las medidas de autoprotección que nosotros debemos tener y la prevención de incendios forestales. Bienvenidos a todos y espero que esta mañana sea productiva para cada uno de ustedes. Creo que la mejor manera de prevenir cualquier emergencia, cualquier evento es trabajar en la prevención. Muchas gracias.